A continuación en HCH Televisión Digital, un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Ciguatepeque. Comenzamos, desarrollo comunitario, entrevista con Antonio Amaya. Él nos da información sobre el cierre del año 2019 con la entrega de bonos en Ciguatepeque y toda la zona rural. Asimismo, las expectativas para el próximo año. Al ministro de CEDIS que nos ha apoyado incansablemente con estos beneficios, con estas ayudas que son tan puntuales ya que en este mes, cerrando el año, prácticamente nos volvieron a favorecer más entregas, tanto en la zona rural como en la urbana. Y eso también, decirle que las entregas se hicieron más de 2.213 en la zona rural y en la entrega de este año fueron 2.115, si no me equivoco, en la entrega urbana. Más los beneficios para la gente discapacitada que esperando que para el próximo año, pues el 2020, amplíen. Ya que hay unas pláticas formales con el ministro del FIS, Reinaldo Sánchez, donde el alcalde pues le ha pedido que le aumente ya que hay mucha gente discapacitada y hay que apoyarla. Así que, si Dios mediante, vamos a pasar para el próximo año más de 5.000 beneficios que ojalá pues se sigan dando. Por otra parte, el Centro de Salud Gustavo Boquín estará atendiendo con normalidad, inclusive el 31 de diciembre. El materno infantil trabajará las 24 horas, así nos informa la encargada del Centro de Salud. Licenciada María Elena Medina del Centro de Salud Gustavo Boquín de la ciudad de Siguatepeque, si nos da información sobre la atención en el Centro de Salud y si los horarios serán normales. Bueno, ahorita se está atendiendo normalmente, ¿verdad? El horario es de 7 a 6 de la tarde. Y la próxima semana se va a trabajar el lunes normalmente, en el mismo horario. El martes hay creo que un azueto, pero a cuenta de vacaciones. Entonces no se va a trabajar ni martes ni miércoles, hasta el jueves. ¿Se han reportado algún tipo de emergencias, personas quemadas? Pues hasta ahorita no. No, que solo son dos días que no se va a estar trabajando aquí, ¿verdad? Aunque la clínica queda abierta las 24 horas, ellas no paran. Entonces, pero nosotros vamos a regresar, el lunes se va a trabajar, martes y miércoles no, hasta el jueves. Con este resumen de noticias desde Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.